cómo están amores bienvenidas bienvenidos a un nuevo vídeo blog yo soy karen gracias por acompañarme a disfrutar el videito del día de hoy que tenemos para hoy tenemos limpieza de la sala hay amores ya días no le grabo limpieza pero es que miren mi vida ha dado un giro de 360 grados con emilianito la verdad antes de eso vamos a poner un fondo para la televisión ya ustedes saben cómo se hace eso les explicaba en otro vídeo van a youtube y ponen fondos para televisión fondos con marco de primavera de verano de árboles de bosque de plantas de animales de agua de chimenea el que ustedes quieran poner miren eso miren esa belleza y lo ponen a reproducir como normalmente ponen un vídeo mío de cualquier otra persona aquí en youtube y lo que tienen que hacer para que se quede así como un cuadro es que lo van a pausar ahí queda esta raíta le dan para atrás y el vídeo queda pausado pero queda como si fuese un marco aquí pero está como muy blanco yo voy a ponerlo bien colorido porque ya saben que yo soy de esos colores como digo yo chingame la vista así es que me gustan a mí súper coloridos vamos a pausarlo ahí que les cuento vamos a limpiar ya quité ya quité mi decoración de san valentín miren no hay nada lo iba a hacer con ustedes chicas pero no tuve tiempo de verdad que ahora cuando emilianito se duerme yo tengo que correr así como una bala a limpiar a recoger a la vale los pepes a la ropa a cocinar a grabar si tengo que salir por ahí le digo la churnia chamele un ojito ya vengo voy al supermercado mi vida ha cambiado para bien estamos tan felices ya tiene siete meses cumplió el miércoles amores y estamos encantadas nuevos cambios ya hay que estar haciendo comida porque come dos veces al día en el andador anda para arriba y para abajo es una nueva etapa tan bonita para nosotros más que todo para mí después de 10 años que cumple ahora mi gordita preciosa camilita es todo es diferente todo es diferente es uno quiere estar ahí nada más pegada disfrutando cada instante cada segundo y en 12 viendo cómo se va a desarrollando cada día sé cosas nuevas yo estoy enamorada de mis hijos la verdad que yo vivo por ellos me derrito por ellos a mi familia gracias a dios que me permite gozar hasta ahora de salud vamos a limpiar antes de eso les quiero mostrar esto que ordené para camilita fíjense que mi gorda aquí en nueva york no hay clases desde el viernes pasado el viernes salió a las dos y media y se fue a las 10 de la noche con su papá ya días no lo veía desde navidad le tocaban vacaciones toda la semana y ella cuando dice en vacaciones fue acá nos fuimos camilita muy amante de las luces le ya su cuarto está completamente transformado a como yo se lo hice porque camila es como de andar pegando dibujitos de andar pegando letreros en la pared pero bueno es son etapas de los hijos y hay que dejarlos que sean felices a su manera aconsejándoles pero sin limitarlos les voy a presentar este hermoso precioso proyector de luces chicas que ordené para ella ella le encanta todo eso y lo ordené porque está ella encantada miren lo voy a abrir con ustedes para que lo puedan ver este lo pueden ordenar en amazon está disponible en diferentes colores pero ya van a ver la función que esto tiene el mejor regalo para sus hijos ya pueden ser niñas varones y porque no hasta para adultos porque a mí me encantan las bailas de luces me fascina yo tengo por aquí cuando prendo la discoteca en mi casa ya ustedes esta es la manera en la que le va a llegar su proyector trae planetas trae galaxias trae una luna bueno diferentes maneras y diferentes colores de luces a mí me lo estuvieron enviando en color negro pero también está disponible en color blanco por aquí tiene su manual pueden seguir las instrucciones y vienen también en español es un regalo perfecto para la habitación de sus hijos trae aquí el cable para que ustedes lo puedan estar conectando trae también estas que son para poder cambiar las diferentes planetas que él trae miren esto va girando y ahí ustedes pueden irle cambiando me encanta se ve bien bonito como una galaxia y también por supuesto su control no incluye las baterías son de las pequeñitas creo que son doble a o no sé exactamente pero son de las pequeñas y este es el proyector viene bien protegido no vamos a conectar y ya les voy a enseñar este proyector también trae para que ustedes puedan conectar su memoria usb en esta parte de aquí para que puedan escuchar la música la pueden utilizar como bocina también la voy a conectar y le voy a mostrar lo hermoso que esto está el cable citó que trae lo van a conectar aquí chicas en esta entrada vamos a levantar esta parte citas de aquí atrás para poder utilizarlo de esta manera miren y la otra punta del cargador pueden utilizar cualquier cabecita yo voy a utilizar esta y lo vamos a conectar pueden utilizar su control para poder encenderlo pero también lo pueden hacer manualmente aquí ahí tiene el modo bluetooth y ahora el bluetooth ya está activado automáticamente ustedes activan esto con bluetooth pueden escuchar toda su música aquí o sus hijos pueden estar escuchando música en la habitación y al mismo tiempo pueden tener su cuarto súper iluminado voy a apagar la luz amores para que vean las diferentes escenas que este proyector tiene esto es en la sala de mi casa este es el techo y ustedes le pueden ir cambiando con el control el movimiento de las estrellas puede ir más lento más rápido puede también cambiar de colores recuerden que las tarjetitas que trae miren ese es como más rosado es súper iluminado y se ve súper lindo chicas la verdad que yo estoy encantada a mí me encantan las luces vamos a poner otro diferente otra diferente escena podría ser un planeta las tarjetitas que trae es para que ustedes puedan cambiar miren esa también trae esta y trae esta si si ustedes lo quieren utilizar sin la tarjeta simple sencillamente la sacan y mira que miren queda como una luna ahora voy a ponerle otra de las tarjetitas que trae para que vean las diferentes escenas que está esta esa es diferente y esta está bien bien bonita y va cambiando de colores de rosa azul a verde voy a poner la otra tarjetita y si ustedes no quieren utilizar esto pueden utilizar para apagarla también y utilizar sólo lo que son los colores miren pueden utilizarlo así también aquí se los muestro desde un ángulo un poquito más lejos y miren qué bonito se ve aparte no ocupa tanto espacio también lo pueden colocar en el techo y ustedes quieren apagar como esta luz que tiene aquí lo pueden hacer desde el control apagan este y el techo se sigue viendo iluminado pero sin esta luz que es perfecta para que sus hijos puedan dormir como ven aquí también pueden iluminar las paredes no tiene que ser específicamente el techo ya ahí es dejar correr la imaginación a lo que sus hijos les guste pero si está muy muy bonito amores lo que más me gustó de este proyecto es que sus hijos pueden estar escuchando música porque es una bocina también funciona como una bocina mientras se están durmiendo pueden poner sonidos relajantes de agua de viento de lluvia de cascada lo que ustedes quieran y se pueden dormir escuchando musiquita pero lo mejor es que se apaga automáticamente a las 4 horas ya media vez sus hijos se duerman en 4 horas él se va a apagar automáticamente pero ustedes con el control también lo pueden programar para que dure una hora o dos horas encendido al acabarse el tiempo el proyector se apaga si les interesa les voy a dejar en enlace en la descripción de mi vídeo tiene un cupón de descuento de 5% chicas así que si les interesa vayan y regálenle a sus hijos un detallito detallito un detallito como este ahora sí vamos a limpiar yo voy a utilizar la escoba chicas porque la voy a mover un poquitico para acá yo se lo voy a guardar a camilita para que para ahora que regrese miren a mí ya se me quitó el fondo de ahí porque llevaba mucho tiempo grabando esto no es tan fácil como se vea me demoré como tres horas chicas perdí en eso porque yo no había leído como las instrucciones me llegó y no le había prestado atención pero vamos a poner el fondo miren lo que me salió aquí la musiquita que yo escucho para limpiar la vi por aquí recuerda que yo limpiaba antes mucho con ese mix lo voy a poner un ratito voy a utilizarla me encantan esas cancioncitas me encantan esas cancioncitas a ver si aparecen me encanta porque me divierto viendo la gente bailar no voy a utilizarla la aspiradora voy a pasarle escoba porque tampoco es que está tan sucio chicas porque pesa un poquito y acuérdense que yo tuve la cirugía y no puedo todavía andar como haciendo tanto tanto trote pero necesito limpiar así rápido acuerda aparte mis alas chiquitas perece que se me había desatado o cómo se dice desabrochado el cinturón mis alas chiquititas no es tanto no hay que embromar tanto lo primero que voy a hacer es pasar la escoba porque hay personas que primero limpian y después barren cuéntenme ustedes cómo hacen yo primero barro y después acomodo déjenme aquí en los comentarios la voy a estar leyendo y 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 no voy a salir del negro chicas porque la verdad me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta y del otro lado hoy no voy a poner la mantita la doradita que tenía la voy a dejar voy a dejar los sofás y porque entre más limpiecito para mí ahora mejor y 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 la misma bandeja de mármol que ya tenía, recuerdan que aquí había un florerito negro con dorado y ese lo llevé a la habitación y el que tenía en el comedor lo voy a traer ahora para la sala por eso me gusta comprar cositas así que pueda reutilizar, como no tengo ningún color en la sala más que negro y dorado voy a utilizar estas flores, miren qué lindas, tengo muchos años con ellas ni acuerdo cuántos pero son de una nairina y las voy a colocar aquí para darle el toquecito de color estos son más colores primaverales este no es el color que voy a utilizar en primavera pero se vale ponerlo desde ya, miren qué lindas se ven las flores en este jarrón negro y los portavasos que tenía en el comedor ahora los voy a traer para la sala así que algo me gusta andar moviendo las cosas como dice voy a dejar los mismos libros aquí porque me encantan muy económicos son una simulación en realidad chicas y la misma bandeja que tenía es la misma que voy a dejar aquí, la voy a cambiar hasta primavera y el mismo busto, ay miren un cabellazo mío el mismo busto que tenía lo voy a colocar ahí solo que le cambié las florecitas recuerdan que tenía unas rosadas, estas son de Temu también, son las mismas que pedí ahora en color moradito y me gusta como se ve y le voy a colocar este candelabro con esta bolita y la vela en color negro que tenía en la mesita de centro la voy a colocar ahora del otro lado así es que se hace, hay que andar moviendo las cositas del hogar, vean ay, y terminamos con esta disque limpieza aquí donde me ven ando cocinando, ando limpiando, ando grabando ando haciendo de todo para mi buena suerte Emiliano ha dormido mucho hoy, vieron que el niño solo duerme una vez en el día ya y a veces duerme dos horas, hora y media pero hay ocasiones donde duerme como 20 minutos y se despierta, chicas y desde que está despierto la churria santa madre de dios me asustaste vos, obosa desde que está despierto es un problema y que está despierto Nuestro almuerzo del día de hoy, vean, pollito guisado, este pollo no tiene ni salsa de tomate ni nada, le doy color con azúcar y con el caldero Por este lado tengo arrocito blanco con cilantro y cebolla y aquí tengo habichuelas o frijolitos negros que se están cociendo, le falta todavía Ya le licué a esto, primero les ofreí cebolla, apio y un montón de cosas, de ahí lo licué y ahí están, todavía les falta En mi casa les encanta comer esta comidita, sobre todo a Camilita, le gusta muchísimo el arroz con frijoles, miren esa delicia Chau! ¡Suscríbete al canal! Y esos ojitos tan verdes hay que te iluminan tu cara Me están quitando el sentido de la noche a la mañana ¡Ja! Puros chorros de baba de Emiliano, Dios mío ¡Ay, ya me levanté de dormir! ¡Dile! Ya dormí muchísimo y yo voy a comer ahora otra vez Voy a comer fruta, ¿qué vas a comer? ¿Fruta? ¿Qué quieres? ¿Banana? ¿Fresa? ¿Qué quieres? La única manera de que yo esté aquí en la cocina Es si me lo traigo para acá, en su sillita Si, no, allá adentro, bota la cámara de... ¡No haga babas! ¡Ja! Bota la cámara, chicas, que está en el mueble de la ropa Bota los juguetes, todo lo tira al suelo, vieran ¡Qué chipotillo más tremendo! ¡Diles bye, chicas! Emiliano, say bye! Bye! ¡Ay! Ya casi estoy echando ni el tico, este amorchito ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué emoción! Ya pude terminar ¿Ya vieron qué bonito quedó? Sencillo, solo hicimos el cambiecito de las flores en la sala Tanto en el comedor, los garroncitos y ya se ve diferente Amo tener mi casa así Siempre he sido de decoraciones minuciosas, poquito Porque mi apartamento es pequeño Ustedes se imaginan yo con ese apartamento pequeño Cargado de cosas grandes De muchas decoraciones extravagantes ¡Ay no! Yo no puedo Y también a mí me gustan las cosas cómodas Me encanta porque es fácil para limpiar Es rápido La vida aquí es tan acelerada Entre menos tiene uno, mejor Es mi punto de vista hasta ahora que tengo una casa pequeña Si mañana yo tengo una casa más grande De una sala muchísimo más grande A lo mejor sí uno puede ir agregando otras cosas Para que no se vean espacios vacíos Dependiendo del tamaño Pero por ahora yo estoy bien Así ¿Vieron a la churnia? Y la saludo a esa churnia No le gustan las cámaras Muchas me han preguntado ¿Por qué ya no grabó las decoraciones de ella? La verdad es que desde el embarazo La churnia se enfrió Yo soy como su vitamina Su... Su todo Y yo toda la panza Yo no decoré ni para San Valentín Ni para otoño Ni para primavera Ni para verano Yo me pasé casi muriendo del embarazo de Emilianito Así que ella se entusiasmaba conmigo Y también porque se dio cuenta Que estaba gastando mucho Cada que yo cambiaba Ya también se alborotaba Y cambiaba todo Y era un gasto prácticamente Hasta cierto punto innecesario Porque yo lo hago Porque hago videos Si yo no hiciera videos Yo creo que yo no cambiara O no gastara Pues digamos Hasta cierto punto tanto Porque de cosita en cosita Si se gasta Entonces ella dejó Como yo no volví a decorar Durante mi embarazo Ella también se enfrió Ahora ya Ya ella como que Se le fue la gana Si decora Pero ya no es como antes Que cambiaba todo Y también era un estrés Ella como que hacía videos Se ponía Y pues yo no la presiono Porque es su casa Es su dinero Es su gusto Mi hermana y yo Nos visitamos todos los días O sea la relación es la misma Lo único es que ustedes No la ven en los videos Porque tampoco Ella es amante a la cámara De mi familia Casi nadie Yo creo que yo soy La única chalalaca Y Emilianito ahora Porque Camelita ahora De grande Tampoco le gusta Amador también me gusta Solo pues que él pasa trabajando Yo aprovecho a grabar en el día Ya cuando él viene Para la comida Para almorzar juntos Para el niño Para las tareas de la niña Si tenemos que salir Salimos a hacer cositas Entonces pues a veces Por eso no lo ven chicas De todas maneras Mi canal se llama Yo soy Karen Soy yo la cara Y siempre les va a tocar así Hasta el día que yo decida Que no más Se murió A mi canal Yo no Yo no me quiero morir Yo le tengo pánico A la muerte Mis amores Las quiero Las voy a dejar Porque este video Seguro se hizo Larguísimo Quiero mucho Papá Dios me la bendiga Esta no es la decoración De primavera Yo estoy en poner el color coral Pero no sé si con azul cielo O con menta Díganme ustedes Chicas Las voy a estar leyendo Aquí abajo Las quiero Papá Dios me la bendiga Hasta la próxima Chao 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 Chao